El Complejo Ledesma se pone a punto y pronto inaugurará la temporada de Epileta. Estamos mejorando algunos aspectos que tenía el Complejo, que va a traer muchos beneficios, que la verdad era necesaria para la cantidad de alumnos que vienen a practicar deportes. Epileta ya está habilitada, empezamos desde temprano con las refacciones, pintura, entonces con la habilitación en el Ciprosa, ya está habilitado donde los colegios que vienen acá al Complejo Ledesma a hacer educación física ya lo utilizan y bueno, estamos pronto a alargar la temporada de verano, que es algo que la gente nos pide mucho y por suerte la podemos largar antes de tiempo. La idea es que arranquemos la última semana de noviembre, la temporada de verano y también con ello viene la colonia de vacaciones, que la verdad que los chicos acá lo recibieron muy bien, fue un éxito el año pasado, así que también la primera semana de diciembre estaremos largando la colonia de vacaciones.